Hola chicos y chicas, soy Roby y aquí estamos de nuevo con todos vosotros y bienvenidos al inicio de un vlog muy especial, ¿verdad? Porque nos vamos a la drinja, estamos de... a la drinja, me suena un poco raro, ¿no? A la drinja, a la drinja, a la drinja, a la drinja Estamos llegando a casa de los chicos de Apixelado Estamos yendo para Valencia y hemos dicho que vamos a grabar un poquito lo que es el inicio Vamos a, en principio, como dijimos en el vídeo anterior, en el que anunciamos esto, a grabar un poquito todo lo que es la feria Todo lo que hacemos en Valencia y todo eso, no sé si haremos uno o dos vídeos, pero bueno, pues... Ah, que no te digas Bueno, se quejan mucho del calor en Valencia, pero ahora mismo hay 31 grados, en Madrid ahora mismo había 40 No quiero decir nada, ya he salido... Son unos quejones Ya he salido fuera y no hace tanto calor, de hecho, estamos ya a unos 100 kilómetros más o menos Y ya empieza a oler a mar, porque nosotros somos del norte Y el mar lo olemos a las largas distancias, a las grandes distancias Y nada, bueno, iremos grabando un poquito con cosillas y nada, somos tachitos Nooo... Yuki, atácale Atácale, muy bien, así Mira que hace calor, eh Nos vamos a la drinja Bueno chicos, estamos ya en la... en la drinja, pero estamos en la zona de Minecraft, porque es donde me he encontrado básicamente con toda la gente, con todos los amigos, con todos los youtubers que nos quedamos Hemos quedado para el día de hoy, no se como ponerme porque no hay mucha luz, ya lo veréis en el recorrido que voy a hacer con un poquito de música, porque entre el ruido La luz y todo eso, no se como quedaría un tema de grabación hablando yo, lo que sea, así que simplemente lo haré con algo de música Y como estáis viendo, todo esto es la zona de Minecraft, la zona de Minecraft de aquí, de la drinja, porque hay varias zonas dentro de la grid Hay gente, está un montón de gente aquí de suscriptores, estamos súper encantados, tanto Mel como yo, y bueno, están también por ahí, Api y Sel Y bueno, les voy a enseñar toda esta zona, ya digo que después enseñaré el resto de las zonas, así que voy a enseñar el ruido de aquí ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video También quería deciros que de verdad muchísimas gracias a toda la gente que nos hemos encontrado Que seguramente muchos de vosotros habréis visto el video De verdad muchísimas gracias tanto Mel como yo que la tengo aquí Hola Mel Nos hemos sentido súper arropados por vosotros, muchísimas gracias La verdad que el sentir que estáis ahí físicamente también pues nos ayuda muchísimo a continuar Y a inspirarnos más aún y a coger fuerzas Y nada chicos, espero que os haya gustado Si es así votad el video Os recuerdo que tenéis un video anterior Que he subido hace una hora o hace una horita y algo Pero lo he publicado un poco mal Y me parece que no ha salido en la feed He sido un poco... Tiene pinta de que no Sí, así que chicos, os agradecería que si habéis llegado a esta parte del video Os fuerais al otro video Dejarais una maneta arriba y un comentario Diciendo que venís, pues por ejemplo, de este video Y nada, algo más que agregar Quiero añadir que soy súper cuquis Y que me hace mucha ilusión que vengáis a donde nosotros De verdad la dirija que he sentido que soy súper cariñosos Y muchas veces me apetece abrazaros Pero no sé muy bien si os entra bien Así que de verdad os queremos un montón Y nos hace muy felices que estéis ahí siempre Y que corráis hacia nosotros Solo para haceros una foto con nosotros Pues nada, pues muchísimas gracias chicos Nos vemos mañana en un nuevo video Y... Adiós Adiós